¡Y ahí venimos sonándole! ¡Es la grandiosa de Guanajuato! ¡La del compa Chaca! ¡Y pura raza pachanguera! ¡Y cómo no, compa Uber! ¡Y ahí venimos! 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 Está quedando la área, está quitando La vista limpia de la escala La jugada de la jugada ¡Hay quinta entre los quinta! Ya era hora de esto, emocionado 100% mexicano con ustedes El artista más joven del espectáculo de peste METO TEÑA PÉREZ METO TEÑA Sus caballos, sus canciones, su banda y sus éxitos ¡METO TEÑA! ¡METO TEÑA! de la siena, a ver si estamos al volante, subimos con las ventas, estamos sueldos, rozando, soy como quiero ser, soy amigo de todos, me echen hasta los cosis, serás más tu poderes, soy como quiero ser, échale la pata. Un abrazo ya, caballi, un abrazo ya, un abrazo ya, un abrazo ya, un abrazo ya, listo ya, удь la pata. Mi misterio pido el permiso, reg lasta la bonita, la caminandalesses no consiguieron eso, padrítola maldate, un beso que era todo, subenció con sus bresios, échen hasta los cosis, soy como quiero ser, ser amigo de todos, que llevaste a los pasos y se lo amas no poderes hoy, como quieras ser. Me pierdo su araña, se vengo y en el estragio mi canto, después de atrapa su vida y ahora me espanto, soy como quiero ser, ser amigo de todos. Me llevas todas las cosas y se lo amas no poderes hoy, como quieras ser. ¡Cámonos! ¡Ay! ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! ¡Segas la pere! ¡Leno a las que yo leo a! ¡Y alegría sus sorridos! ¡Y como que pagaría! ¡Maldita que me hagas el cara! ¡A cómo leo a ella de vuelta! ¡Y alegría las latias, ay, cabrita! ¡Y aunque ya estoy bien quemado! ¡Y me senté en las botas! ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! ¡Y me senté en las botas! ¡Ay, cabrita! Usted solita, manadeo, siré bien quemado Fiesta con la lotería, ay cómo no me hagan Quiero, quiero Cuánto tenía la chance, ay que ya estoy bien quemado Y que se enteren las otras, para si me ganaron Voy a usar esa boca, que al cabo nos vea el muchacho Y si me dices que sí, a lo que ya me pida Volta de doblar las manos, si eres para ser solita Manadeo sin el quemado, esa toda la lotería Ayúdele, ayúdele, ayúdele Ayúdele, ayúdele por eso sé yo vengo a la abuela o a vivir a ver a un joven que me voy eres chiquita y bonita la siento como eres el primero a veces a la más bonita y como bailar el mesero dijo zamparo vengo a bailar mi amor vengo a bailar mi amor en la cual está esa cosa para que fuguerá mi amor si por ella me para ¡Ah, no sé si el día ni el dolor! ¡No me gustas de rancho! ¡Por eso se lo vemos! ¡Ay, el abuelo a mí! ¡Ah, dejamos de quién tengo! ¡Ay, el abuelo a mí! 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 ¡Ay, el abuelo a mí!